Daniel Blanco, remates, tasaciones, venta de propiedades, sucesiones. La Valleja 771 San José de Mayo, por informes al celular 099-537-163. Llegó septiembre, llega la primavera y con ella una super promo en Electromueble. Precios de Locos en tienda y calzado. Vení, mirá, revolvé y se bate todo lo que necesitas a precios increíbles. Ropa y calzado desde 100 pesos, solo por pocos días. Electromueble, 25 de agosto 1041, teléfono 4345 3310. Seguinos en Facebook, entérate de las novedades y toda nuestra variedad de productos. Atención productoras rurales y mecánicos en general. Repuestos Puntas de Valdés anexó servicio de reparación de todo tipo de mangueras hidráulicas. En el momento, sin espera, para seguir con la producción. Reparamos mangueras desde un cuarto hasta una pulgada y media. Repuestos Puntas de Valdés, ahora con reparación de mangueras hidráulicas. En Jody Gym Libertad, vos ponés los objetivos, trazamos las metas y juntos lo logramos. Cuidamos y trabajamos tu físico de acuerdo a tus necesidades. Para todas las edades, de niños a adultos mayores. Trabajamos en rehabilitación de lesiones y todo tipo de padecimiento físico. Además, te preparamos para todo tipo de deporte, entrenamientos específicos. En Jody Gym Libertad, también boxeo, aerobox, spinning, sala de musculación, telas, artes marciales mixtas, fitness y otras disciplinas. Consulte cupos acordes a disponibilidad de equipamiento, planes familiares, amplio horario de 6 a 23 horas, equipamiento de última generación, comodidad y asesoramiento de profesionales especializados. En Jody Gym Libertad, los espera en Oribe 25 de Mayo, teléfono para consultas e inscripciones 098-256-275 o búsquenos en Facebook en Jody Gym Libertad. Mercado de Carnes Avenida, carne de primera, en la tradicional esquina de Ruta 1 y Sarandí, frente a Inve. Además, pollos, carne de cerdo, fiambres, congelados, quesos, vinos y bebidas en general. Mercado de Carnes Avenida, higiene, calidad y los mejores cortes. Repartos a domicilio, pedidos a través del teléfono 4345-2280, en Ruta 1 y Sarandí, frente a Inve, los espera Mercado de Carnes Avenida. MD, instalaciones sanitarias, técnico egresado de UTU, Marcelo Díaz. Instalaciones sanitarias en general, tanto residenciales como empresariales e industriales. Tenemos todas las herramientas para asegurar un trabajo garantido. MD, instalaciones sanitarias, de Marcelo Díaz. Por consultas, al teléfono 4345-3510 o al celular 099-799-883. Asociación Médica de San José, al Servicio de Libertad y la Zona, con su Centro de Atención y Policlínica, ubicado a la intersección de Calle Artigas y Bernardo Berto, de la Ciudad de Libertad. Teléfono para Urgencias, 4345-3500. Centro de Atención al Usuario, teléfono 4345-3700, en el horario de 8 a 19 horas. Asociación Médica de San José, al Servicio de Libertad y la Zona. En su mesa el sabor y calidad, las encuentra con un producto de excelencia. Pasta al huevo Don Luciano. Tallarines, moñas, tirauzones, capeletis, mostacholes y más. En 5 minutos de cocción, solucione la comida. Pasta al huevo Don Luciano. Un producto de la zona con calidad certificada y utilizando los mejores ingredientes para asegurar la calidad en su mesa. La pasta como en su casa. Pasta al huevo Don Luciano. Brinde a sus clientes una opción económica, pero de excelente calidad. Pasta al huevo Don Luciano. Taller metalúrgico de Rubén Travieso. Fabricación de carrocerías y trailers. Guerrería de obra y todo en trabajos metalúrgicos. Además, fabricación de salas de última generación para procesar miel. Consulte y le fabricamos con las comodidades que el apicultor requiera. Taller de Rubén Travieso. Ruta 1, kilómetro 54. Teléfono para consultas 099-345-690. Entre tiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación. De la prestigiosa marca Forbeck. Reconocida internacionalmente. La que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo. Vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entre tiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entre tiempo. Pronto Plaza, la opción culinaria diferente. Restaurán, panadería y confitería. Renovada carta con sugerencias de comidas caseras todos los días. Comuníquese al 4345-4861 y disfrute de todas las opciones de nuestra carta o visite nuestro clásico local frente a la plaza. Además, contamos con servicios de lanche para fiestas y eventos con la mejor calidad. Pronto Plaza, 25 de agosto, frente a la plaza. Teléfono para pedidos, 4345-4861. Seguinos en Facebook y participá de nuestras promociones. Pronto Plaza, la opción culinaria diferente. Volvemos para los segundos 45 minutos allí, aquí mejor dicho, en el... Walter Perco. Walter Perco, se me había hecho una laguna. Walter Perco de Cañada Grande para este encuentro entre Cruz Real y Juventud Unida, que por ahora es en igualdad un tanto por bando. Abrió la cuenta a los 6 minutos Carlos Rodríguez y empató a los 28. Nahuel Urse para Juventud. Creo que sin variantes, se ven los equipos para estos segundos 45 minutos. Ahora Juventud atacará hacia nuestra derecha, Cruz Rodríguez hacia nuestra izquierda. Amarillas en Juventud, Facal. Ramos y San Martín. Sin amolestados por ahora el conjunto de Cruz Real, esas son las principales novedades de este primer tiempo. Entonces, en otros resultados parciales, está ganando Peñal 1-0 ante Rampla. Está ganando el equipo de San Rafael 3-0 ante Ciudad del Plata. Resero está cayendo 2-0 ante Huracán. River caía 1-0 local ante Juincan. Estaban empatando 1-1 independiente con Estrella. Y estaba ganando, saca chispas de visita 2-1 ante Artigas allí en el Clásico. Si no me equivoco, nos falta confirmar o orientar la paz, pero no está ganando ningún equipo local, ¿no? Por ahora, todas victorias de visitantes. No hay variantes, Martín. No, no, no hay modificaciones. Veremos, a ver, fue un partido vibrante con chances para los dos. La de Juventud más que nada, producto de pelota quieta. La de Cruz Real tuvo una, la más clara del partido que la terminó desperdiciando Fernández. Pero, vibrante partido que con sus armas nos han dejado un muy buen primer tiempo. Ojalá repitan en el segundo y que también se repita la lluvia, que por ahora ha sido una de las ausentes. Muy bien, va a pitar entonces Castro. Vamos a ver Cruz Real. Toca López para González en marcha. Los segundos, 45 minutos. El balón atrás para Morales. Ay, qué arriesgado lo que hizo Cruz Real. Le va sacando Morales. Va a saltar González. Peina la busca por allí. López era Rodríguez. El que la buscaba la manda fuera. Rodríguez también, Rodríguez es el de Juventud. El que la buscaba la Rodríguez es el de Cruz Real. El lateral que hizo el rifle Silva ganaba en el fondo Campelo. La busca por allí Celis. Levanta ante la marca de pose. Hay falta contra Celis. Estiro libre para Cruz Real. ¿Quién le va a pegar? Machado. Machado que fue el último en recibir indicaciones de Firpo. Ya ha ingresado los equipos. Le explicaba allí, con una pizarra, los últimos movimientos. Aquí pasa nuestro amigo Carucha. Un hombre... Característico. Sí, que nos reclamaba recién penal, ¿no? En el penal, en la jugada. Y yo le dije, si usted hable con Maciel a ver si fue penal o no. A nosotros no nos puede decir nada. Le va a pegar Machado. Va a venir el envío de Machado. La peinó Celis y le queda chucar. Le pica la pelota y ¿qué es? Estiro esquina. Porque dice que pegó en San Martín. Para mí el que la peinaba era Celis. En San Martín no rebotaba. No sé, habrá visto algún otro tipo de rebote en el medio. Vaya Carucha acomodando la pelota para el córner. Pero es el que está más cerca. Nosotros, evidentemente, no tenemos la prioridad para poder determinar esa jugada. Era lo único que le faltaba a Carucha, levantar el tiro esquina. Sí, pero mire, está ahí. Está ahí, al lado. Le va a pegar a la pelota Fernández. Busca el segundo Cruz Real. Kai López. Acusando que un golpe de Burse. Allí va Burse diciendo... En toda se tira. En toda se tira. Se enoja también Ferrari. Le va a pegar al pelota todo esto Fernández. Busca el segundo Cruz Real. Ahora sí, viene el centro. Justamente para López. El cabezazo de Chucarro. Alto y afuera. No lo agarró bien Chucarro. Pero tuvo la posibilidad porque había ganado. Tiene un movimiento de desmarca interesante. Clásico también. Va hacia adelante. Hacia la maga que va a ir al primer palo. Pero luego se desprende de la marca. Y piensa también que va a ir sobre ese primer palo. Y se queda sobre el segundo para cabecear solo. Pero luego tiene ese doble ritmo para ganar desde arriba. Va a buscar la pose pero llega primero Rodríguez. La controla por allí. Agustín Belarmino juega profundo para Burgos. Machado se le alcanza a Britos. Britos la levanta para Carlitos Rodríguez. Lo llevan a Rodríguez. Escapa igualmente bien. Tocó para Celis. Celis juega en largo. Bueno, hizo el movimiento al revés González. Y Celis entendió lo contrario. González cortaba hacia adentro. Celis pensó que iba a cortar hacia afuera. Y terminó en un lateral para Juventud. El lateral que hará el Lemes. Allí va el Lemes. Entró y salió, sí. Entró y salió. Para mí entró la pilota. Es lateral que hará Cruz Real. Allí va el balón. Gana bien Lemes en las alturas. La va buscando Fernández. Divide con Poce. Le queda a Britos. Britos que levanta para Chucarro. Chucarro que acomoda. Va a girar. Puede levantar. Levantó. Muy largo para González. Saque de meta para Juventud. Pero nuevamente Cruz Real sale con el protagonismo del partido. Está lejos del arco rival por ahora Juventud. Y se aproxima Cruz Real con pelotas paradas. Con esa combinación que busca siempre a Santiago Chucarro. López buscaba a Diego González sobre el segundo palo. Le quedaba larga. Allí va peinando Poce. El balón que le queda a Britos. Britos para Rodríguez. Rodríguez toca para Fernández. Que la levanta para González. Va ganando el Chanita Lemes. Poce que la apuntea allí para Gaspar. Y Gaspar y para Burgos. Cierra Machado. Con elegancia Machado. Sale tocando para Fernández. Que revienta. Y a correr González. Pero no va a llegar. Será lateral para Juventud. Date vuelta, eh. El lateral que hará Lemes. Juegan largo para Gaspar. Y allí va Gaspar. Entre la marca de Fernández. Guarda Martín. Que nos pueden pegar un pelotazo, eh. Pero el lateral. No, se equivocó en esta línea, eh. Me pareció que el lateral era para Juventud. El lateral que hará Fernández. Va para Rodríguez. Devuelve por allí en el fondo de la gente. Juventud. Otro lateral para Cruz Real. El lateral que hará Fernández. Va para Rodríguez otra vez. Va Rodríguez allí. Marcado por Lemes. Intenta escapar. Escapó Rodríguez. Va al envío. Facal. Seguro. Se queda con la pelota. Va para Burgos. Demasiado largo. Cierra Machado. Va presionando Gaspar. Pero sale Machado. Balón que controla Campe. Lo marcado por Fernández. Rebotan Fernández. El lateral para Juventud. Estamos en cinco del complemento. Siguen igualando uno a uno aquí en Cañada Grande. El lateral que ya hizo Campe. Campe para Burgos. Revienta Campe. Ahí no Gaspar. Y mira ustedes va a pose. Va a pose. Morales. Atento. Se queda con la pelota. Al gol de R0 entonces. Que le está perdiendo. Es cierto. Ante Huracán. Dos a uno. Balón va para Fernández. Fernández para Rodríguez. Rodríguez. Mano a mano con el Leme. Se intenta llevar Rodríguez. Se había ido la pelota. Sigue. Mira usted. Increíble. Sigue por la línea. La roba Rodríguez. Le queda López. Se frena López. Traban con todo. Dos a lateral para Cruz Real. Allí va el lateral. Que hace Fernández. Va para González. Escapó bien González. Raya final. Viene el centro. Solo está. Gol. Gol. De Cruz Real. Apareció Iván Fernández. Que fue por su revancha. Y esta vez Sino perdonó. De golpe de cabeza. Al número cuatro. Aumenta Cruz Real. Que ahora gana dos a uno. Antes Juventud. Estaba haciendo las cosas mejor. Y aparece la redención. De Iván Fernández. Juventud prácticamente. No pisaba el área de Cruz Real. Y sin embargo. Cruz Real. Con la subida. Intentaba. Llegar a posiciones ofensivas. Fue bueno. El centro. Sobre el segundo palo. Y solo. Aparece Iván Fernández. Que se redime de esa situación. Que también en el segundo palo. Solo había amarrado. Y sin embargo. Ahora con un muy buen cabezazo. Pone el dos a uno. Y el balón que va para Gaspar. Y va contra el Aurelio. Va Gaspar. Y levantó para Burgos. Está el empate. No pudo controlar Burgos. Y cierra justo el rifle. Cierra justo el rifle. Cuando venía Burgos. La va a recuperar Ramos. La recupera Joaquín. Intentaba tocar con el Chanita. Se arrojan. Y dividen con el rifle. Un agarrón claro del Emes. Claro. Agarrón del Emes. Que va a ser amolestado. Seguramente. No, pero le piden roja. Pero no. ¿Cómo va a ser roja? Es un agarrón nomás Martín. No hay ni golpe. Me parece que está bien la amarilla. Está bien. Intenta detener por allí. A el rifle que iba por esa situación. Por allí. Ramos también le reclama al Emes. Sobre esa reacción. Muy bien López. Tranquilizando el banco de suplentes. Muy bien López. Porque hoy. En una jugada. En aquella jugada de Facal. Que el Cruz Real se renojó. Pidiendo expulsión. Y todo eso. Terminó perjudicado el Cruz Real. Porque se puso tan nervioso. Entró en ese nerviosismo. Que al final llegó el empate en serie de Juventud. Y ahora lo mismo. Tienen que tranquilizarse. Va ganando. No daba para pedir una roja. En esa jugada. Está bien la amarilla. Está bien la decisión de Castro. Allí va el envío de Morales. Morales. Va ganando Pose. Fernández que levanta para López. La va buscando Rodríguez. Nadie la puede controlar. Va el Emes otra vez. Hay falta contra el Emes esta vez. Que se enoja allí. Falta contra el número 2. Tiro libre para Juventud en el fondo. Se viene la primera variante de Juventud. Facundo Arvín Arena. Sale rápido el equipo verde. Va recuperando Celis allí. Ante la marca de Ramos. Se la lleva Ramos. Miren ustedes. Falta de Fernández. Falta de Fernández. Ah no. Falta de él. La mano puede ser. Cobró primero la mano de Ramos. Y usted sabe que está bien. Sí. Está bien. Pero luego de amarilla para Fernández. No sé si por decir algo o por la falta. Porque por más que el juego. El juego se vio, ¿no Martín? Y la infracción fue dura. Y la infracción fue dura. Es correcto. Todas las determinaciones. Había sido primero la mano de Joaquín Ramos. Y luego cuando llegaba Fernández. Terminaba por allí con esa entrada que era para amonestación. Sale Mario Rodríguez. Va a venir Facundo. Va a venir la línea de tres quizás. O pase Agustín Belarmino a la zona. No sé. Habría que ver. Va el envío de Fernández. Va González. Va Facal con los puños hacia el medio. Y va quedándole Britos. Britos de cabeza. Va buscando Urse. Gana el rifle Silva. Se viene Cruz Real. Presiona Campelo. Falta contra Campelo del rifle Silva. Tiro libre para Juventud. Se vendrá la variante. Usted sabe. Pero usted que dice que pasa. Panamil Lémez a la zona de zagueros. Y Campero a la derecha. Exactamente. Veremos después cómo rearma. Se va entonces Mario Rodríguez. Va a quedar expuesto a Juventud. Y con dos delanteros peligrosos como González y López. Es un riesgo que toma. Sí. Quiero ver cómo se reagrupa Juventud. Si es que queda con tres. Facundo Arginarena va de punta. Ya se paró sobre el costado derecho del ataque de Juventud. Y creo que va con línea tres nomás Juventud. Arginarena es un goleador. Martín tiene que jugar ahí arriba. Allí le va quedando a Ramos. Va sacando allí Rodríguez. Saca Rodríguez. Y a Corral López. Ojo que está amonestado Lémez y amonestado San Martín en el fondo. Ojo con eso. Sacalo, sacalo a la mitad. Sacalo a la mitad. Va a sacar atrás. Saque el otro. Perajo. Dale. Lateral que hará Fernández para Cruz Real. Dale. Se acerca Celis. El balón que va para González. La buscaba Lémez. Le va quedando a González. Se la lleva González. Va hasta el fondo González. Solo Iván Fernández por el segundo par. Otra vez. Y saca por allí Lémez. Sale jugando de forma elegante. Y luego si revienta afuera. El lateral para Cruz Real. Se vendrá Léa Perdomo también en Juventud Unida. Si la pose. Caliente. O calienta en los inocentados. Es una de las posibles variantes. Acá en línea le pedía por allí que calienten o que se sienten en el banco. Por allí se vendrá entonces ahora el número 22. Mientras no hay pelotas en el campo de juego. Se va a retirar Ramos. Entonces. Se retira Joaquín Ramos. Ingresa Perdomo. Para. Sumar. Por allí. Creo que puesto por puesto un jugador en la mitad de la cancha. Justo le voy a decir que hoy no había sido una de las mejores tardes de Ramos. Martín. No entró mucho en el juego. Allí la tiene López. Está dentro del área. A ver qué hace López. Lo tiene solo Fernández atrás. Se demora López. Busca la falta. Intenta un taco. Estiro de esquina. Estiro de esquina. Está al lado. Jesús Castro. Difícilmente le R. ¿Cómo le protestan a esa jugada? Está bastante nervioso Sebastián San Martín. Ya está amonestado. Y una protesta le puede significar la segunda amarilla y la expulsión. Va Machado al área. Le va a pegar Fernández. Busca Cruz Real el tercero. Va al centro. Salió fatal con las manos vacías. López. ¡Tá! Gol! ¡Gol! Gol de Cruz Real. Cuando no aparece Santiago Chucarro López con la caña de pecar allí en el área chica. Y anota el tercero. Gana Cruz Real 3 a 1. Un animal del área por allí ubicándose donde tiene que estar. Sale Facal. Se queda con... No se queda con nada prácticamente. Intentaba contener la pelota. Pero le termina dando un manotazo que le queda. Justamente a un jugador que sabe definir de manera rápida sobre el área. Y lo hace de muy buena forma para entonces poner el 3 a 1. Cuesta más que arriba para el equipo de juventud. Disculpenme Martín. Ahora sí. El balón que va para Agustín Belarmino que aparece como zaguero en esta jugada. No, no. Retrocedió nomás. Ah, no. Retrocedió nomás. Muy bien. Va balón largo. Bueno, hay que decirlo. Cruz Real salió con más intensidad jugada de segundo tiempo. No sé si merece ganando por dos goles. Pero sí ha sido más intenso. Más querendón que Juventud si se quiere. Allí la va buscando pose falta de Célice. ¿Puede ser amarilla? No. No va a ser amarilla. Estiro libre para Juventud. Igualmente falta mucho Martín. Esto no está liquidado. Le va a pegar a ese tiro libre Gaspari. Al segundo palo va San Martín. También está Pose. También está Arguinarena. Muchos hombres de juventud. Se quedan diciendo algo allí a Agustín Belarmino con Machado. Solo está Arguinarena. Lo dejaron solo. Guarda con el chico. Va al centro Gaspari. Y va justamente para la línea arena. ¿Qué pasó? Nada. Saque de meta. De una mano también en el fondo. López defendiendo. Saque de meta para Cruz Real. Allá a lo lejos Martín se forma un arco iris. Casi imperceptible. Pero se nota allá. Lo que significa que debe estar lloviendo mucho para aquella zona. Allí va sacando el futbolista Morales. Gana Pose. La manda afuera. El lateral que hará Fernández para Cruz Real. Allí va el balón. Pero gana Lemes. Se va a venir Núñez a la cancha. Campero que saca de cabeza. Le queda quedando a Gaspari. Gaspari pega la pose. Pose para la línea arena. Controla. Viene con todo Fernández. Queda muy dolorido. Nada. Davise Castro. Da lateral. No más para Cruz Real. Saca de banda señor. Acá que chuca. Pelo, pelo. Se trae bien fue. Pelo. Pelo. Andá Diego. Está andando juntos. El lateral que hará Fernández. Agustín Belormino ganando. Le va ganando el pose. Pose para Gaspari. Falta y amarilla para Silva. Le tiró un cortito allí a Pose. Una tontería de lo de Silva. Sí, sí, sí. Ya la pelota estaba fuera de discusión. Y sin embargo, el rifle le propina una patada cortita. Prácticamente imperceptible. Pero estaba cerca Castro. Y está correcto con la determinación. Segundo amonestado. Los dos laterales. Fernández y Silva. Y justo estas amarillas son peligrosas. Porque el partido está entrando en esa recta Martín. Donde la entrega, lo emotivo, lo luchado. Va a ser lo que se va a vivir. Porque Juventud está desesperada. En busca del descuento. Y por supuesto, luego del empate. Y Cruz Real defendiendo. Entonces, van a haber faltas. Van a haber muchas jugadas divididas. Y tener amarilla en este momento del partido es complicado. Y Juventud está poniendo hombres de ofensiva. Resigna al fondo. Es cierto. Tres hombres son los que están atrás. Pide la asistencia mientras Jesús Castro para Dani Morales. Es que caía aparentemente mal. También es un respiro para Cruz Real. Para que pueda salir del asedio de la asedio de Juventud. Que intenta algo más luego del tercer gol de Cruz Real. Por allí busca Firpo tratar de que el equipo esté corto. Esté compacto. Para tratar de que no existan grandes espacios para la velocidad. O para dejarle metros tanto a Gaspari como a Burgos. Que no ha entrado juega en este segundo tiempo. Como el propio Arguín Arena. Por ahora Juventud no ha sido demasiado expresivo. Desde lo futbolístico no ha encontrado respuestas. Luego de estos dos goles que ha sacado Cruz Real en el segundo tiempo. Tercera variante en Juventud. Que entonces quema los cambios. Ingresará el número 15 Agustín Núñez. Dos puntualizaciones cortitas. Una de Firpo le dijo a González. Ahora entra Cayo y cerramos el partido. Y van a haber más chances para ustedes dos. Y la otra la de Gaspari yendo a la Gicon San Martín. Claro, un poco molesto porque no le llega el juego. Sí, sí, sí. Al número 10 de Juventud. No había agarrado una pelota decía Gaspari. Así es. Ahora queda Morales otra vez en el piso. ¿Qué pasó? Que se levante, le dice. Pero sí se tiraba. Va a sacar el portero. Juegan largo para que salte González. Gana Lemes. A ver si llega Gaspari. Llegó Gaspari nomás. Lo marca González. Le quita González. Arranca González. Se barre con todo Lemes. Es lateral para Cruz Real. Se va Gaspari entonces de la cancha. Para el ingreso de Núñez. Lateral que ahora Fernández. Poseba más arriba. Núñez que ingresa a volantear por derecha seguramente. Y pose más arriba. Lleva el balón para Chucarro que no puede tocar al medio. Lateral para Cruz Real. No, para Juventud, perdón. Para Cruz Real no, para Juventud. Estaba por anotar la cancha variante Martín. Por eso un poco de maldad. Lleva el balón para Burgos. No la puede controlar. Saca Machado. La sacan a medias. Tiene que reventar el rifle. Tiene que reventar el rifle. La dejó para Morales. Bueno, otra vez Morales. Otra vez el show. El show de Morales. Que ha tenido un partido correcto igual. Muy seguro. Sí, sí. Nada que recriminarle en el gol. Y por allí, con su show para tratar de demorar las acciones de Juventud. Lleva el balón que va para Núñez. Se le va un poco larga. Si agarra a Fernández. Hay falta de Núñez. Es este tiro libre para Cruz Real. Y es lo que no le conviene a Juventud. No conviene entrar en ese juego de Cruz Real. Que va a obligar a cortar. Que genera todas las demoras en las infracciones. A Juventud le conviene el partido de ritmo. De intensidad. De tratar de jugar cada pelota como si fuera la última. Intentar siempre darle ritmo al partido. Cruz Real evidentemente va a bajarlo. Allí otra vez ganó López. Cabezazo. A las manos de Facal. Minuto 19 del complemento. 3 a 1 gana Cruz Real aquí. Que está alcanzando la línea de Juventud. Está perdiendo Estrella. Está empatando Estrella, perdón. Está quedando segundo. O manteniéndose en el segundo lugar Estrella. Ahora sí lo nota más el arco iris. Se viene Urse. Escapó. Raya final. Y la manda afuera el rifle. Silva nunca pudo terminar de mandar la pelota al área a Urse. Porque le salían marcadores de todos lados. Qué escena. Allí se ve. Allá viene el centro. Poner palo. Núñez. A las manos de Morales. No pudo darle con la cabeza a Núñez. Le terminó rebotando en el hombro. Va sacando Dani Morales para Rodríguez. Solo Rodríguez. Ah, solo Rodríguez. Se viene Rodríguez. Por el medio va González. Espera. Ahora sí va al centro para González. Sacó Campelo hacia el medio. La busca Cel y le queda López. Le puede pegar a Chucarro. Le va a pegar. Facal. El rebote. Nada. Siga, siga. La tiene López. Va López. A ver qué hace. Tocó. Se equivocó en el pase. Pero llegó otra vez Cruz Real. Una salida larga Dani Morales. Inteligente por el lado débil de la jugada. Donde el Emes todavía no había vuelto sobre esa zona de la línea de tres. Llegó en profundidad. Mandó al centro Campelo. Desactivó. Y luego en el rebote Santiago Chucarro López con el disparo. Lo terminaba despejando Facal con las manos. Allí la busca Posse. Jugó en largo para Arguinarena. Demasiado largo será de Morales. Va a pegar Morales. Saca Morales. Buscando la cabeza de López. Peinó López para Rodríguez. Va a llegar. Llegará Rodríguez. Llegó nomás Rodríguez. En el área está López solo. En el área está López solo. González. Y él anticipó la definición desviada al 19. Había Ulsay. Había Ulsay. No, no. Me parece que no. No porque el centro fue hacia atrás Martín también. No, había visto a línea sencillamente marcando con el banderín. Pero era seguramente el saque de meta. Ahora dos balones en el campo de juego para demorar más las incidencias. Pero por allí Cruz Real nuevamente. Por izquierda donde está encontrando profundidad. Especialmente ensanchando sobre el último tramo. Donde juega. Tú tienes tres hombres. Allí lo va a buscar Núñez. No puede. A ver, pose. Quita Fernández afuera. No fue nada. Saque el lateral para Juventud. ¡Viná, juez! ¡Viná, juez! ¡Vau, vau! Veintiuno del complemento. Por allí quedaba expuesto Juventud. Sale jugando con Núñez. A la marca va Fernández. La tiene Núñez. La pisa Núñez. Busca la falta. Tocó atrás para el Chanita. Viene la marca González. Falta. Tiro libre para Juventud. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, carajo! ¡Vale, dale, papá! ¡Viene la urbana, tru, la urbana! ¡Vale, señor! ¡Vale, trabaje! ¡Vale, trabaje, carajo! ¡Vale, carajo! ¡Vale, trabaje, dale! ¡Vale! Va Lemes el envío. Roba Rodríguez. Le queda González. Ahí va González. Juega en largo para López. En offside. Sale Facal igualmente. Pero nada vale. ¡Vale, mira! ¡Vale, mira, mira, mira! Ahí va, ahí va, eh. Muy bien. Allí el saque que lo hace recién ahora Facal. Le va quedando a Lea Perdomo. Arranca a Lea. Va para Urse. Controla a Urse. Pero el control no es bueno. Va hacia atrás Urse. Presiona Cruz Real. Allí va el rifle Silva. Otra vez para Campelo. Le queda a Lea Perdomo. El cambio allí de Perdomo. Falta sí señor contra Perdomo. Tiro libre para Juventud. La postura en estos minutos es clara. Cruz Real tiene el punto de partida retrasado. Deteniendo muchos hombres en la mitad de la cancha y en el fondo. Tratando de bloquearle los caminos a Juventud. Que está desesperado por intentar encontrar el descuento. Pero con demasiados hombres y con mucha presión de Cruz Real. Por ahora los caminos se le hacen esquivos. Va el envío de Perdomo al área. Va a saltar Urse. Va a saltar Urse. Gana Urse. Saca Machado. El rebote que le queda a Núñez. La baja del pecho. Le va a dar. Está el descuento. Núñez le pegó. Rebotó. Y la saca Rodríguez. Y la saca Rodríguez. Es lateral para Juventud. Claro. Un momento de Juventud que está ahora más cerca del arco de Dani Morales. Pero no encuentra los caminos todavía. Se fue la pelota en la devolución de Arguina Arena. Es lateral para Cruz Real. El lateral que hará Fernández. Claro. Piensa quizás ir por meter a Maurente. Pero el tema es a quién saca. Allí va Cruz Real. La pelota se había afuera. Es lateral para Juventud. Ahora un poquito. Se equivocó Maciel. Pide disculpas Maciel. Se la va a devolver López. Devuelve allí López. La pelota. Le va quedando a Campelo. Muy bueno el diálogo. Muy bueno el diálogo. Allí la va buscando. Pero el asistente asumió su error. Yo creo que en esos casos mejor mantener el error. Y decir. Ya está. Ya está. Me equivoqué. ¿Qué va a ser? El lateral para Juventud. Acá Junior me dice. No se había ido la pelota. Arranca González a todo esto. El balón que viene para López. Sierra. Justo San Martín. Y arranca. Tocando para Arguina Arena. Varguina Arena. Se juega. Escapó. Falta Fernández. Y ojo que está molestado Fernández. Falta sobre Arguina Arena cuando se iba. Sebastián San Martín desde el fondo con esa proyección. No tiene laterales. Y si sin embargo se iba igual. Tratando de empujar a su equipo. Por allí. También el diálogo con Jesús Castro. Y Santiago Chugarro López. Que siempre fue de frente. Le dijo. Se puede equivocar el árbitro. Y se las voy a devolver. Luego de una discusión que había tenido con el Chanita Lemes. Más que interesante. Es cierto lo que puntualizaba Marcos. Está molestado el lateral izquierdo de Cruz Real. Y van por ese costado. Varguina Arena. El más intenso. Va al centro. Le hicieron corta. Va para Nuño. No, no va de nuevo. Va de nuevo. No había pitado. No había pitado. Va de nuevo. No tiene razón. Pitó después que la pelota ya había movido. Le va a pegar Perdomo. Busca el descuento Juventud. Estamos en 26. Viene el centro. Alguien Arena. Cabezazo. Sacan por ahí. Le queda pose. Le va a dar. La levantó. Sale Morales. Va a Burgos. Morales. Seguro. Se queda con la pelota. Va sacando Morales por allí. Va a saltar Chucarro. No puede ser Martín. La busca González. Pero se pasó una carrera. Y le va sacando Lemes para Núñez. Núñez marcado por Fernández. Núñez que intenta escapar. Rebota en Fernández. El lateral para Juventud. Ya lo hace rápido. Va para Alguien Arena. Intenta escapar a Arguien Arena. Ay, lo sacan de la cueva. A Arguien Arena. Allí arranca Arguien Arena. Ya lleva la marca de 12. Frena ahora. Bien, Arguien Arena. Bien, Arguien Arena. Bien, Arguien Arena. Martín. Bien, Arguien Arena. Siempre solvente. En el fondo no lo han terminado de pasar por allí. Arguien Arena en velocidad. Casi le saca un cuerpo. Pero sin embargo se repone el tute para tratar de cerrarle los caminos y quedarse con la pelota. Luego consiguiendo la infracción. Había empatado Rampla. Barreto de penal. Pero aumenta Peñarol ahora que gana 2 a 1 ante Rampla. Allí la viene buscando Leme por dos veces. Le va quedando a López. López para Celis. Celis que levanta para Rodríguez en offside. Tiro libre para Juventud. Caramelo le dicen a Arguien Arena, ¿no? ¿Vio? No sé, no. ¿Vio que sus compañeros le dicen Caramelo? Habrá que ver igual por qué. Y si se les puede decir también por parte de nosotros, ¿no? ¿Cómo está el ítem alimenticio? Tenemos un picante, un caramelo. Allí va a sacar Facal. No había sido Ops, ¿eh? Le sentimos. Asoma el Sol por allá Martín por el oeste. El Sol ya tarde, ¿no? Allí la va peinando Ursa, le va quedando Aborito. Aborito juega frontal. Va sacando Y le queda Núñez Que de cabeza va tocando para alguien Arena Se fue, brota afuera El lateral para Cruz Real Va para González Faltan ataques Tiro libre para Juventud Malemes el envío Va para Pose Salta en el fondo de Loreiro La busca el rifle La gana Lea, perdón Toco para Núñez La puede meter en el área Va a la engancha Ahora sí, segundo palo Fernández que saca Pose otra vez que la mete Otra vez Fernández Y va sacando Celis por allí Y la viene buscando López ahora Va contra dos Parecía falta Siga, siga Le queda el balón largo para Núñez Va a correr contra Fernández Tiene que sacar al lateral Saca Fernández Y le va quedando a Rodríguez Y Rodríguez que juega Para Celis Celis que va contra el futbolista Lemes Ganó Lemes Pero le queda a Britos Y Britos para López Y se viene Cruz Real Se viene López Mano a mano allí A ver qué hace López Se va a jugar la persona López Aguanta López Tocó para González Va González Tocó para Silva Le va a pegar Rebotó Le quedó a Celis El envío para Rodríguez En Opsay En Opsay Estilo libre Indirecto para Juventud Cuidado que Juventud es cierto Es puesto Deja muchos metros Para las contras de Cruz Real Pero no las termina de capitalizar No las termina de aprovechar Muchos jugadores en posición fuera de juego Y luego se tiene que Quedar a destajo Para lo que es La Defensa de las situaciones de Juventud En este momento casi no hay medio Ahí juegan largo Allí va Arguinarena Ganó Está el descuento Faltan ataques Luego Arguinarena Había ganado muy bien la posición En primera instancia Pero fue rápido Lo Ureiro en el cierre Termina cometiendo Falta Arguinarena Pero es un jugador muy peligroso Arguinarena Sí Interesante Siempre activo Siempre donde está La pelota O marcando pases Para que sus compañeros Lo habiliten Lo Ureiro nuevamente Desactivando La situación de peligro Interponiéndose Ante el número 19 Le va a pegar Morales Saca largo Morales Para que salte Chucarro Allí va a saltar una vez más La peinó Va para Rodríguez Facal Seguro Se queda con la pelota Un problema sin solución El salto de Chucarro López Toda la tarde Allí lo Ureiro en el fondo Que saca La busca el rifle Va tocando para Iván Fernández La tiene Fernández Va por la raya Fernández Toca hacia adelante Pero la gana la gente de Juventud Le queda Campelo Campelo que toca Para el León de Perdomo Perdomo levantó para Urse Sale Machado La puede ganar Urse Sale justo Celi Le queda Perdomo Perdomo cabrió con Núñez La viene buscando el Chila Lo marca Rodríguez Allí va Núñez Se enganchó Sigue Núñez Tocó para Vinalena Le cierran justo Le vuelve a quedar a Núñez Vuelve a cerrar Rodríguez Y le queda Belarmino Belarmino para Perdomo Perdomo para Belarmino Belarmino para Perdomo Perdomo para Belarmino Lucha Belarmino Gana Brito Gana Brito Si falta No, siga, siga Y le queda San Martín San Martín que la levanta al área Se pasó Machado Se arrojó justo Lo Ureiro Cuando también iba Morales Por allí No quiso problemas El 3 Dice yo mejor la saco el córner Y empieza a sentir el trajín La mitad de la cancha de Cruz Real Con mucha marca Es cierto Intentando tratar De cortar esos caminos Que elabora Juventud Pero No le encuentra por allí la vuelta El equipo verde Para encontrar a Arguina Arena En largo En sorprendido Y vendrá el tiro esquina De Burgos Viene al centro Van varios Cabezazos Se va a seguir Al lateral Si, al lateral Se va la pelota No era tiro esquina No era saque de meta Perdón, es lateral 30 Estamos en media hora De juego Este segundo tiempo Va a venir El lateral de Fernández Le queda López Intenta escapar Va González Va Rodríguez Ahora Va para Chucarro Chucarro para González No fue bueno el pase Se va a ir afuera El lateral para Juventud Balón para Leme Va a presionar González Juegan largo Leme Va a saltar Núñez Cae Núñez Falta de Fernández Estilo libre Para Juventud ¿Jugá al laboratorio? Si Si, si, si Va a ser con Núñez ¿Escuchó a Núñez? Si 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 Bueno, entonces Va, si Ahí va Pero El que no se si escuchó Fue perdón El envío justamente para Núñez Usted ganó la posición Salió Morales Usted sabe que se llevan un golpe ¿No? Los dos Creo que no hubo falta de ninguno De los dos Pero los dos llevan un golpe feo Chocan cuando van a disputar La pelota Y empieza el show de Morales Nuevamente Que es cierto Se lleva el golpe Pero va a tratar de demorar Los minutos necesarios Para bajarle la intensidad Que está teniendo Juventud Se demora el cambio De Maurente Pero ya están las conversaciones Por allí Con el caído Para el ingreso El tema es que Gana En lo que es tenencia De la pelota Algo que le está faltando A Cruz Real En estos últimos minutos Pero va a perder En la fase de contención Y por ello Es difícil saber Quién va a ser el sustituido Le preguntaban a Iván Fernández Como estaba Le afirmaba Con el pulgar hacia arriba Que estaba todo en condiciones Veremos que Va a esgrimir Firpo Para la modificación Se empieza a mover Con más intensidad Maurente Que está en la zona De los suplentes Pero por ahora Mantiene Cruz Real A Juventud Es cierto Sobre la cercanía De su área Pero todavía Ahogando el peligro Cuando se aproxima Sobre esa zona Y además Está con posibilidad De pegar el zarpazo Cuando envía Alguna pelota larga Para esa línea de 3 Que todavía mantiene Juventud Bueno Comienzan a llegar Algunos finales Martín Primer final Re 0-1 Huracán 2 Segundo final Ciudad del Plata 0 San Rafael 6 Ayer balón Que va afuera Saque lateral Para Juventud 3 para la posición De San Rafael Segunda victoria consecutiva Tengo otra novedad Importante Martín Empató Rample Ante Peñarol Van 2 a 2 ahora Arranca Núñez Está perdiendo la posibilidad Peñarol con esta derrota De Juventud Acercarse Ahí falta Núñez En ataque Igualmente Entró enchufado Núñez Sí Le pone Velocidad sobre ese costado Ha arrebatado Algunas infracciones Por parte de Fernández Que ya está Amonestado Para Tratar de seguir Se juega Prácticamente En la mitad De Cruz Real Pero Todavía no puede traducir Ese juego En situaciones De peligro Empató Artigas También Ahora están 2 a 2 Con saca chispas Llegan siempre goles Sobre el final Allí va a saltar López Va con todo Agustín Berarmino Se fue afuera La pelota Lateral para Cruz Real Viene Fernández Lentamente A hacerlo Allí va al lateral Va sacando Agustín Berarmino Le va quedando a Fernández Que la vuelve a poner A las alturas Para que salte López Va López Contra Urse Pide falta a Urse Le queda ganar el rifle La tiene Silva A ver que hace Va Silva Se frena Sigue Silva Intenta capar Ahí sigue bien Silva Caía luego Dice que nada de jueves Tampoco nada Dice Arliña Es balón de Facal Que ya juega Para Núñez Va a saltar con Loureiro Loureiro atrás Espectacular Y le va quedando allí Agustín Berarmino Berarmino cortito Para Perdomo Lea Que pensé que iba a jugar Largo Pero prefiere abrir Coni A la izquierda Allí para Campelo Campelo que se frena Ahora sí toca al medio Para Belarmino Belarmino marcado Por Louritos Abre a la derecha Para Lemes Lemes para Arguinarena Arguinarena allí Contra Fernández Escapa Arguinarena Mira usted Bien Le pone el cuerpo a Fernández Y sale Loureiro Es lateral para Juventud Allí va Lemes Con el lateral Va para Arguinarena Arguinarena para Lemes Lemes que se frena Lemes que va Busca el centro Rebota Y es lateral Para Juventud Y ahora sí se viene Maurente a la cancha Luego de pensarlo mucho El técnico Firpo Manda a Maurente Allí va Belarmino Tiró Pero en el palo El descuento Burgos Y la saca justo Fernández Pensé que se metía Esa pelota Martín Estamos en un ángulo Aquí donde llevaba Destino de Arco La pelota Finalmente terminó Pegando en el palo El remate de Belarmino Que como dijimos Este año Está buscando mucho El remate a larga distancia Allí la va buscando Urse La gana desde atrás Va para Burgos Entra en juego Burgos Sé que el primer tiempo El segundo tiempo Casi no la tocó Intentaba escapar Le quitan a fuderas Tiro de esquina Para Juventud Está como loco Firpo Está como loco Caminando de un lado De otro Estamos en 36 Todavía quedan 9 más descuentos 3 a 1 Gana Cruz Real Pero nada Está liquidado Viene el centro Es bueno Va Poze Que ahí no va la pelota La busca por allí El rifle Sale Lea Perdomo A ver si llega No, no llega Se le fue Se le fue Es lateral Para Cruz Real Allí va El lateral Que hará Fernández Va para Rodríguez Rodríguez y la pelota Me parece que se va a ir Iván Fernández Ahí Cambia Poze El balón Para Burgos La bajó muy bien Burgos Va entre 2 Burgos Le quita el rifle Busca el asfalto Por allí Sale bien Fernández Escapa Fernández Tocó para Celis Celis que hace un enganche Celis que intenta jugar Jugó nomás para Rodríguez Y arranca Rodríguez Se viene Cruz Real Se frena Rodríguez ahora Lo marca Agustín Belarmino Sigue Rodríguez Va Rodríguez Va por la izquierda Allí va Rodríguez Se frena ahora Lo marcan 2 Tocó al medio para González Y el cierre justo Es al Martín Le vuelve a quedar Rodríguez Mire usted Rodríguez Hace la pausa Pero si la deja salir Es lateral para Cruz Real Se va Fernández finalmente Ahora si se viene Maurente Entonces a la cancha Para jugar los últimos 8 minutos Más descuentos Y se va Fernández De buen partido Es cierto Se terminó prácticamente Devorando un gol Le terminó dando Otro a Cruz Real En un momento Crucial Para el 2 a 1 En el segundo tiempo Estableciendo Ese gol Que le terminaba Dando Esa tranquilidad En el marcador Se va Entonces Fernández Va a ingresar El caño Maurente Que va a ir Más que nada En la zona central De los volantes Por derecha Va a ir Celis Por izquierda Va Fernández Perdón Martín Allí va el envío De Maurente Perdón perdón Discúlpeme Se lo saqué De las manos El micrófono Usted no había terminado El concepto El ingreso Entonces de Maurente La salida de Fernando Es un hombre Que trabajó mucho Allí por el sector Derecho Y que además Le daba una mano Grande al rifle Que estaba amonestado Ahora va Celis Aquella zona Allí va Leandro Perdón con el envío Frontal Va para Arguina Arena Mira usted Ganó por arriba Cerca La definición De Arguina Arena En esta se confió El Obreiro Si esperaba La salida de Morales La dejó pasar Y caía Arguina Arena Para inquietar Lo hacía Definiendo Intentando por encima Pero la pelota Se perdía desviada Va a sacar por allí Morales Tranquilamente Sin apuro 3 a 1 Gana Cruz Real Aquí Los goles En el primer tiempo Martín Lo hizo Rodríguez En el segundo tiempo Iván Fernández Y Santiago López En el primer tiempo También había empatado Transitoriamente En Agüel Urse Allá va el saque La busca Celis Peina Celis La va buscando Para el balón Que diría para López La controla Chucarro Lo marca Urse Con todo Le va a cometer falta Una tontería Lo de Urse Amarilla Al pedo Como dice acá El entrenador De Juventud Luis Ferrari Tiene razón Una tontería Lo de Urse Si Totalmente innecesario De espaldas Cuantas Arrancó Santiago Chucarro López De espaldas Ante los jugadores De Juventud Será reposición Para Cruz Real Que se aleja Del arco de Morales Y se aproxima Sobre El arco de Facal Otro final Rampla 2 Peñarol 2 Importantes puntos Por el camino Martín Deja Peñarol En esa pelea Vuelve a sumar Rampla Luego de Tres derrotas consecutivas Y en esa cancha Fue duro Para San Rafael Ahora es duro Para Peñarol Importante entonces Ese empate De Rampla Peñarol Me parece que no aprovechó La oportunidad O esta oportunidad De la Rota de Juventud Y va a quedar relegado El equipo negro Peiná bien Urse El balón que deriva Saca Urgeiro Urse Le queda Lea Perdomo Se la lleva Sely Va para González Se apoyó Para Maurente Para López No Omsay Si si Usted sabe que estaba Omsay Era un pasito Pero había Omsay No 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 Pueden salir jugando Si hay otra plata En el campo de juego Facal va a sacar Saca larga Va volviendo Britos Le va quedando La balón a Campelo Campelo que se frena Ahora si va al envío Va para Urse Falta de ataque No Siga Siga Viene Belarmino Ganó Le va quedando a Núñez Núñez que abre por derecha Para Belarmino Sale con todo Fernández Es córner No Tiro de esquina Para Cruz Real Cuando ahora Resongan a Laureiro Por allí Si, si, si ¿Cuántos hombres hay? Veinte Martín más o menos Dieciocho Dieciocho Jugadores en el área Vale envío El segundo palo Salta un pueblo Cabezazo de Urso Otra vez Imponente Lo que salta este muchacho Imponente Pero Laureiro Lo sacó Casi casi Sobre la raya Nuevamente Desactivando Laureiro Una nueva situación De juventud Urse La clave Para el juego aéreo Vale envío de Urso Segundo palo Ahora el que salta Pose Queda Inomá la pelota Va Urse Vuelve a ganar Y el cabellazo de Nahuel Se pierde afuera El saque de meta Para Cruz Real Va a sacar Morales Quedan tres minutos Más los descuentos Allá va peinando Maurente Le queda González Le queda ganó a López López que levantó Para González Ay era para Rodríguez Aquí Pero igualmente Lucha González Por allá La puede ganar La ganó Se viene González Se mete en última zona Escapa No lo pueden parar Tocó para López Está el cuarto López Por arriba Definió mal esta vez Igualmente la busca Por allá El refle Se fue afuera No fue buena Igualmente la definición De López Pero la pasearon De un lado al otro En el área Juventud desguarnecido Buscando por allí El tanto del descuento Para ponerse nuevamente En partido Y sin embargo La terminaron Desperdiciando por allí Los jugadores De ataque de Cruz Real Allí la va buscando Campelo Campelo que juega En largo para Poze Poze que la peina Para Núñez Núñez que la levanta La busca Arguinarena Saca Fernández Y le va quedando A Rodríguez Revientan largo Rodríguez No va López No va González Porque estaban los dos En auza El balón que viene Para Campelo Perdón para Lemes Lemes que juega en largo Allá solo Burgos Por el segundo palo Va a saltar Urse La bajó Abrió para Burgos Se viene Burguito Raya final Ay que mal Le picó la pelota Le queda Rinalena Se apoyó atrás Pero no llegaba nadie Y sale jugando El obreiro Y le queda Maurente Lo dejaron pensar Y Maurente Le abrió por derecha Para el rifle Pero estenuado El rifle no pudo llegar A esa pelota El lateral que rápidamente Hizo Campelo Le queda a Burgos Se viene Burguito Viene al centro Va para Pose La va sacando Rodríguez La va sacando Rodríguez Por el segundo palo Y le va quedando a Campelo Campelo al medio Se equivoca en el pase Le queda Maurente Metió para González Va González Contra San Martín Llegó primero González Se manda de ganar Escapó para aquí Para allá Por el medio va López Va González Toca al medio Facal El rebote Maurente Si hay falta de pose No Siga Siga Allí el lateral Que se va afuera Cinco minutos más Cinco minutos más El lateral Que hará el Limes Hay varios candidatos Para la figura del partido Por lo menos en Cruz Real Que es el que va ganando Allí va sacando El rifle Silva La viene buscando Campelo La segunda La segunda Campelo Que intentaba jugar profundo Y ahora se viene Y son dos contra uno Va González Queda Nobsay López Se va González Se va a jugar la personal Enganchó Le va a pegar Le pegó Desviado Y afuera Esta vez López Muy apurado Si, se apuró Dio el paso hacia adelante Demasiado rápido Para quedar en el mano a mano Intentó la personal Luego González Tenía un tiempo más Inclusive Que donde ya se había repuesto De Chucar López Para la segunda Y allí Pose Levanta para alguien Arena Saca en el fondo Fernández Le vuelve a quedar a Pose Sigue luchando Nueve Cae Le quedó a Facundo Se va a jugar la personal Entre tres Fernández Fernández Que terminó jugando Buen partido también Fernández Sobre todo en la marca Arguina Arena El balón para Lemes Lemes Gira Lo tiene Leandro Perdomo Va para él La puede poner en el área La va a poner en el área Va para Núñez La peinaron Le queda a Burgos Segundo palo A ver que hace Para aquí y para allá Viene el centro Urmel Armino Está Remató alto y afuera Alto y afuera La definición de Agustín Belarmino Sigue intentando Juventud No baja los brazos Estamos en 46 No baja por allí Juventud Esa intensidad Ya Cruz Real También está acusando El trajín del partido Y muchas veces Cuando uno no tiene la pelota Se hace más difícil Poder mantener la intensidad Sin embargo Juventud Más allá de las permanentes llegadas No termina de convertir Ese gol Que lo pueda poner de vuelta En partido Agustín Belarmino Parándola Sobre el punto penal Le queda hacia atrás El cuerpo Y por eso El remate Se va hacia arriba Ganó Juincan Allá en Panta Martín Juincan 1 a 0 Le ganó River En Panta Y trepa En mitad de tabla Ahí para Juincan Que había empezado Algo flojo Pero a poquito Se ha ido Acomodando En la tabla Allí Llevaba Creo que varios partidos Sin perder Allí arranca López Le cierra el camino Campelo Se complica Se la lleva López Falta Falta de rifle Sí, lo creo que fue la falta Contra Campelo Es tiro libre Para Juventud En el fondo Allí va el balón Le devuelve Lo Ureiro En el fondo Va peinando El rifle Silva La busca Agustín Belarmino La baja Pose Pose y le engancha Sigue Pose Tocó para Burgos Devuelve Lo Ureiro En el fondo Que es Es lateral Porque rebotó En Burgos Se viene Corrales A la cancha El primer hombre Que nos recibió Cuando llegamos Allí En el banco En la zona del camarín Ahí arranca López Se viene López A ver que hace Cambio de frente Para Maurente Queda corto Devuelve San Martín Y la viene a buscar Burgos Allí arranca Burgos Se va a jugar La última Burgos Tocó para Burse Queda corto Saca Machado Traba con Burgos Gana Machado Le queda Celis Celis para Maurente Maurente para Brito La puede perder Brito Se la lleva Burgos Arranca Burgos Más frontal Va Burgos Falta y amarilla Falta y amarilla Para Brito Y es correcto Ya se le iba Le hace la zancadilla Poniéndole el pie Cuando ya Burgos se iba Con el arco de frente Por el carril central Terminó por allí Cortándolo Para Poder ahora Tener Este tiro libre Lemes Ese que ya Se dispone Para el tiro libre Le va a pegar Lemes Le va a pegar Lemes Ferrari Le pide Que levante Llovida Veremos Si le va a pegar Al arco Para mi Como se paró Tiene gana De darle al arco Se va a venir Corrales A la cancha Entonces Quien se va Se va El rifle Silva A corrales No lo tiene El número 2 El 2 Lo tenía El Koeman El Koeman Jugó en la copa Clubes Con el número 2 Pero luego Se fue Ahora está en Huracán De Honkai Creo que anoto hoy Ahí sale el rifle Le va a pegar Lemes Para mi Va al arco Le pidieron Que le haga lluvida Pero para mi Tiene gana De darle al arco Ahí hay un entredicho Ahí entre jugores No Es con la barrera Se va acercando Cada vez más La barrera Ahí va Lemes A ver que hace Chanita Para mi Va al arco Repito Va al arco Rebotó una barrera Y sale la contra Con González Va Lemes Se la lleva Falta Si contra Lemes Falta contra Lemes Estiro libre Para Juan Tu tenía ganas De darle al arco Lemes Le va a pegar Campero ahora Cuando un hombre Le va a pegar Al arco Martín En ese instante final Es mejor que hay que darle Alienta Lleva Morales Y la tocó La tocó Morales Para sacarla Y ahí le queda Fernández Uluch Igualmente Arguina Arena Faltan ataques Faltan ataques Creo que no va a dar más tiempo Va a ganar Juventud Va a ganar Cruz Real Perdón Martín Y le voy a preguntar Y le voy a preguntar Antes que termine el partido ¿Quién es la figura Credital para usted? Para mí Yo se lo voy a otorgar A Laureiro Por el trabajo De estajo En el fondo Pasó mucho tiempo Cruz Real En zona defensiva Más allá de los goles Y el trabajo De Diego González Del propio Santiago Chucarro López Muchas veces Siendo la solución En la altura Pero Laureiro Fue el que terminó Dándole estabilidad Solidez Y teniendo un partido Brillante Para cortar Los caminos Al ataque A juventud Muy bien Le voy a invitar Incluso a hacer las notas Aquí Martín Si quiere la de Fir Por la Laureiro Los traigo Lo hacemos aquí Mismo Así los agarramos Ahí En calentito Allí va El lateral de Fernández Es el lateral Y termina Es el lateral Y termina Miró el cronómetro Ya Jesús Castro Lo va a terminar Allí va Va sacando Lemes Le queda otra vez A Fernández Ahí arranca López Se viene López Va López Aguanta la pelota López Lo marca Lemes Va a aguantar a López Allí en el corno Le manderín Toca al medio Cerquita le pasó Cuando en este preciso momento Pita Castro Y ha ganado Cruz Real Tres tantos Contra uno Y alcanza El puntaje De Juventud Unida Y estamos a la espera De ver cómo terminó Estrella Para saber si son Los dos punteros O si de lo contrario Estrella pasó a comandar Y Juventud y Cruz Real Quedan en el segundo lugar Pero lo importante hoy Que el equipo de Cruz Real Alcanzó la línea Juventud Sin lugar a dudas Y es Lo importante Juventud Resigna puntos Por allí Donde podía Llegar a establecer Más diferencia Con uno de sus perseguidores Sin embargo Ese perseguidor Es el que Se pone en el mismo lugar En la punta Para poder Por allí Asentarse Y entreverar Todo en la zona De arriba Y es lo más importante Aprovechó en el segundo tiempo Tener mayor intensidad Y mayores ganas Básicamente De llevarse Los tres puntos Aquí En el reducto De la paz Y nuevamente Cruz Real Parece que Tumba a Juventud Un Juventud Que en la última Seguida de partidos Había mostrado Algunas dificultades En lo que tiene que ver Con el funcionamiento Y hoy El equipo de la Cruz Lo terminó Desnudando Esas dificultades Donde en la mitad De la cancha Se terminó de imponer Por allí El equipo de Cruz Real Y luego Con esa superioridad En ese tramo Del partido Pudo establecer Los goles Que eran justos Para cómo se estaba Desarrollando El partido Sobre Lo que es Lo que fueron Después de esos dos goles Juventud intentó Modificó Su última zona Buscó con cambios Tratar de encontrar Soluciones Y sin embargo Siempre encontró Una defensa bien parada Más allá de algunas Situaciones de peligro Pero por allí El equipo entonces De Cruz Real Fue el que se termina Llevando una victoria Creo que es justa Producto de que Encontró las falencias En la mitad de la cancha En el fondo De Juventud Y además Con un muy buen Juego de ataque Terminó Haciendo por allí La diferencia Con los goles Creo que Marcos Ya está yendo A buscar por allí A la figura del partido Y capaz que la podemos Llegar a hacer No sé si en vivo O no Seguramente Ya estableciendo El saludo La figura Del Tutel Aureiro Que ya Se viene aproximando En lo que fue Esta entonces Muy buena victoria De Cruz Real Para lo que fue Este partido Y llegamos Por aquí Creo que todavía Seguimos en la transmisión El Tutel Aureiro Se me está escapando Tu nombre Siempre Matías Aureiro Gran partido Conclusiones De lo que fue Esta victoria De Cruz Real Bueno Muchas gracias Y bueno No hace falta Decir mucho Es contra Juventud Nada más y nada menos Y Juventud Que venía primero Que tiene muy buen Platel Tiene una continuidad Bárbara Jugadores Ya lo enfrentamos Varias veces Y siempre es complicado Pero entretenido Partido Divino Aparentemente Fue un partido Muy intenso También Donde Había mucha protesta Mucho cuidado De la última zona De faltas Porque la pelota quieta Era una de las dificultades Que podían tener ustedes Y también la tuvieron Como arma Eso sí Lo es cualquiera Viste la estatura Que tiene ellos Y de repente Yo No puedo marcar Ninguno de eso Me parece Lo que cuidó Firpo Pidió que no hiciéramos falta Justamente por la pelota quieta Porque aprovechan Por ese lugar Bueno El gol de ellos Vino justamente Por pelota aérea Y ahí estaba Nuestra desventaja Teníamos que evitar eso Nomás Parecía Que Juventud Se afianzaba en la punta Y parecía que se iba de largo Sin embargo Lo tumban Y se ponen En la misma posición En punto ¿Para qué está Este Cruz Real? ¿Cuáles son los objetivos Que se trazan? Está para mucho Lo primero es paso a paso Porque vos Si vos te decís Que apuntás algo Muy arriba Es mentira Y menos Tenemos que ser conscientes De las debilidades que tenemos Entonces Tenemos que ir paso a paso Esto fue un logro tremendo Esto fue un logro tremendo Estar ahí Poder ganar la juventud La verdad que Eso es muy satisfactorio Matías La última te hago Un último tramo Donde ustedes acusaron Quizá El pasaje del partido Y además Se venía Juventud Necesitado por encontrar El descuento Para ponerse en partido Nuevamente ¿Cómo le hablás A tus compañeros A esa línea de cuatro A ese medio campo Para tratar de aguantar Ese envión de juventud Que era obvio Que se iba a venir arriba Sí, eso fue Eso es la verdad Eso lo sentimos Cruz Real lo sintió Al final horrible Porque se vinieron arriba Y claro Veníamos con el cansancio Después Tuvimos pidiendo una mano En el jugador del medio Que abandone un poco El ataque Y carse más abajo Si de todas maneras Teníamos a Diego y Chucarro Arriba Que en un contragolpe Te pueden liquidar Entonces había que cuidar Primero el rancho Que en realidad No estábamos nada ordenados Porque ellos Venían de todos lados Se cruzan bien Meten diagonales Tenen el delantero Muy, muy bueno Y teníamos que cuidar eso Era eso El machado sentido Aparte del tobillo Que fue lo que metía asustado Y por suerte Se resolvió Matías Fuiste elegido La figura del partido Muchísimas gracias Por la entrevista No, gracias a ustedes Que pasen bien Gracias Y ya podemos continuar Con lo que es esta transmisión Y también Con la entrevista Con Martín Firpo Luego de esta victoria Que terminan Consiguiendo ante Juventud Me imagino que Ahora en caliente Más que contento Con el equipo Si, sin duda Nosotros lo planificamos En la semana Estos partidos son durísimos Este rival Juventud Unida No hay que descubrirlo Es el mejor rival De la Liga de Silda Un rival que entrena muy bien Planifica muchas cosas inferiores Así lo tenés Que tenés muchos chiquilines Muchos chiquilines en la cantera Entonces Para nosotros Juventud es un espejo A ver Nosotros tratamos De que Cruz Real No sea algo De un resultado inmediato Sino trabajar a largo plazo Y que pueda servirle Y que pueda servirle Para todos los chiquilines En el barrio Capurro Que puedan aportar Y puedan tener un poco El proyecto de lo que es Juventud Unida Jugar con sus jugadores Con sus jugadores del plantel De divisiones formativas Y que sea el orgullo Para un club como Juventud Un partido más que difícil Ya lo está Por la enjundia del rival Y también Por lo que proponía Sin embargo Cruz Real Pareció entrar más enchufado En el segundo tiempo ¿Cuál fue la palabra En ese segundo tiempo Para poder sobreponerse En ese tramo De Juventud? La palabra de siempre Sacrificio Ellos saben Lo tienen bien marcado En la piel Que nosotros Cuando vinimos a jugar En esta liga Proponíamos sacrificio Y mucho trabajo Hay que decir Realmente nosotros Nos juntamos dos veces Por semana Entonces eso también Pondera lo que es El trabajo de este grupo Pero bueno Sabíamos que Juventud Iba a echar el resto Porque tiene un gran Pantel físico Y bueno nosotros Planteamos bien Creo que tácticamente Nos salió bien Como la otra vez Nos salió mal Y bueno hay que festejar Esos tres puntos ¿Para qué está este Cruz Real? Porque evidentemente Al principio de año Uno establece objetivos Establece metas Y es cierto Como lo decía recién Laureiro Que vamos paso a paso Pero la mira de Cruz Real No parece estar A mitad de tabla Si no piensa Plantearse para Estar en los puestos de arriba Nosotros planteamos Estar mucho tiempo En la liga Eso es lo que planteamos Sinceramente Si me apurás Obvio que es lindo Estar arriba Pelear un campeonato O pelear Tete a tete O tú a tú Con Juventud Con Estrella Con San Rafael Que son los grandes De esta liga Pero nosotros Queremos perdurar el tiempo Queremos hacer una buena institución Queremos afianzarnos En esta liga Y bueno Y ojalá Que se den los resultados Como hasta ahora Que siempre es bueno Tenerlo así Y ojalá Que podamos pelear por el título Martín Firpa Muchísimas gracias Por la entrevista Y bueno Éxitos para lo que viene Para Cruz Real Bueno Muchas gracias a ustedes Y bueno Dejame saludar A mi vieja Y a mis nenas Que enchufan por el cable Lo ven Y están loco de la vida Y se me peden un saludo Muy bien Muchas gracias Martín Muchas gracias Hasta luego Muy bien Entonces No sé Invito a Marcos Para lo que es el cierre De esta transmisión deportiva De este partido Entonces En el que Juventud termina cayendo Ante el equipo de Cruz Real Vení sumate Marcos La disculpa por la desprolijidad Creo que es la primera vez Que podemos hacer Todo esto de corrido Pero una victoria Más que importante De Juventud Marcos Con resultados que En algunos casos Son sorprendentes En esta liga regional Estamos esperando los finales No tenemos todavía El de Estrella Independiente Por ahí nos decían Que iba ganando Estrella 2 a 1 Nosotros no tenemos esa información Teníamos hasta el 1 a 1 Pero si ganó Estrella Este es el nuevo líder Si empató Bueno Cruz Real y Juventud Son los líderes Estrella 2 a 1 punto Y en la fecha que viene Estrella justamente Recibe a Cruz Real En otro gran partido Juventud Recibe a Artigas Que hoy le ganó En los descuentos 3 a 2 A Sacachispas El clásico También está en los primeros lugares Artigas Por allí Y por ahí quedando Claro Peñarol Pierde pisada Con ese empate Ante Rampla Independiente Si perdió También pierde un poco de pisada Hay que ver Que pasó con Oriental Ante La Paz Y bueno Y por ahí También lo dijimos De San Rafael Que volvió a ganar 6 a 0 Ante Ciudad del Plata Pero que viene muy atrás Todavía no creo Que todavía le dé Como para pelear este campeonato Pero todavía falta Resultado resonante Para Cruz Real Que se impone Aquí en el Walter Perco De la Cañada Grande Ante el equipo de Juventud Con algunos resultados Que todavía faltaban por llegar Pero lo propio Es que el próximo martes En Agenda Ardideportiva Estaremos repasando Cada una de las incidencias Que tuvieron los partidos De esta liga Marcos ¿Algo más para agregar? No, nada más Invitarlos para el martes Y bueno Irnos rápidamente Así podemos agarrar Alguien de Juventud También que declare Antes que se nos vayan Porque muchas veces Ni siquiera se bañan acá Y se van Muchísimas gracias Junior Por lo que es la imagen El saludo para toda la teleaudiencia Nos reencontraremos Cuando el fútbol así lo disponga Muchas gracias Estilo y encanto Para su hogar Mueblería Chalela Muebles nacionales e importados Electrodomésticos Aire acondicionado Equipos de audio y video Computación Celulares Colchones Somiers Equipamientos de oficina Mueblería Chalela En Libertad 25 de Agosto 10 21 Teléfono 43455430 Y su sucursal En Playa Pascual Avenida Río de la Plata Parada 4 y medio En este invierno Casa Oscar Castro Rafael Peraza Te ofrece una promoción Ideal para papá Dos por uno En buzos de abrigo Y botas Una destacada oportunidad En prendas De excelente calidad Durante el mes de julio Te llevas dos Y pagas una Además Opciones en tiendas Zapatería Muebles Y electrodomésticos Casa Oscar Castro Rafael Peraza Artigas 531 Y Artigas 592 Rafael Peraza Teléfonos 4346 2449 Y 4346 2126 Y recuerde Durante julio Dos por uno En buzos de abrigo Y botas Veterinaria Facal Clínica de pequeños Y grandes animales Peluquería Y baño con traslados Cirugía E internación Urgencias Las 24 horas A través del 094 436 638 Veterinaria Facal Más de 20 años De experiencia Hacen la diferencia 25 de agosto 1105 Teléfono 4345 2362 Poliur Poliuretanos y pinturas Del Uruguay Soluciones para hogares Y empresas Pioneros en nuestra zona De la impermeabilización Con poliuretano expandido Método ideal Para solucionar Todo tipo de inconvenientes Con humedad O filtración de agua En techos livianos Aislamiento térmico Aislamiento térmico Aislamiento térmico de casas O azoteas Sistema único Para sustituir el cielo raso O acompañarlo Para un mejor rendimiento De su calefacción O refrigeración Asesoramiento y presupuestos Sin cargo Trabajos en pintura Todo el año Con precios promocionales Por temporada Consulte Poliur De Martín Isa Pioneros en la instalación De poliuretano En nuestra zona Por informes Y presupuestos Consulte al celular 098 8070 51 Gimnasio San Isidro El deporte En su lugar Nueva firma Pero con el mismo compromiso De ofrecer disciplinas Para todos Ya ofrecemos Patín Básquet para niños Escuelita polideportiva Pesas Y gimnasio completo Y estamos abiertos A incorporar Nuevas propuestas Consulte Alquiler de horas Para futbol sala Handball Y basquetbol Con canchas marcadas Para todas las disciplinas Servicio de cantina Completo Por informes O alquiler de horas Al celular 098 777 978 Con servicio renovado Gimnasio San Isidro El deporte En su lugar En 2014 Decidimos dar un primer paso Para instalarnos En San José de Mayo Y de inmediato Sumamos muchos nuevos clientes Que confiaron en nosotros Y otros más Que se fueron sumando Mes a mes Y que nos hicieron crecer En forma permanente Hoy Con nuestra nueva casa En San José de Mayo Seguimos apostando A brindar el mejor servicio Inmobiliario De la región Visítenos desde ahora En Avenida Herrera Esquina Ituzangó Donde le esperamos Con más oportunidades Para hacer seguro Sus mejores negocios Cosas Ricas Libertad El arte De hacer chivitos En Rodó 1128 Casi Ruta 1 Los esperamos Con todas las opciones De comidas rápidas Higiene Y calidad Horario de atención De 11.30 A 15 horas Y de 20 A 1 de la mañana Miércoles Cerrado Servicio de delivery Haga su pedido Al celular 094 760 011 O a través del teléfono 4345 0160 Cosas Ricas Libertad El arte de hacer chivitos Disfrute de nuestras especialidades Llegó a Libertad Al Sports Tecnología de última generación En impresión Diseño Y confección De indumentaria deportiva Al Sports Calidad premium Para alta competencia Material de excelente resistencia Para la práctica del deporte Sus exigencias Al Sports Consulte al celular 099471247 Cada martes 22.15 Pegadito a CLD Noticias Vivimos Agenda deportiva Natalio Negrín Marco Soto Y Martín Veiga Presentan Todos los detalles Del fútbol Del departamento E información general Del deporte De la zona Todos los goles Todo el fútbol En alta definición Lo vivimos En agenda deportiva En la pantalla De CLD TV El canal local De Libertad Gracias por ver el video.